¿Qué es la unidad de propósito, la unidad de proyectos, la unidad de propósito? ¿Qué es la unidad de propósito, la unidad de propósito? Mejor que se tome un chocolatito y una chilindrina. Y lo ideal sería que hacia adelante, en lugar de enojarse y demandar a medios de comunicación nacionales o internacionales, cuando hacen evidentes las mentiras que ha presentado ante toda la ciudadanía en su declaración 3 de 3, que mejor López Obrador se sienta a debatir ante los medios de comunicación y con toda transparencia ante los ciudadanos, para que explique de dónde ha sacado el dinero para hacer política por más de 20 años. ¿De qué vive López Obrador? ¿De qué ha vivido? ¿Quién le da el dinero? ¿Y por qué no lo hace transparente? Que deje de mentir y que deje de ser sacatón. Primero, vale la pena decirle a Ricardo Anaya que sus aspirantes a candidaturas no violenten la legislación electoral. Se ven distintos espacios de Coahuila, espectaculares en publicidad, que son violatorios a la ley y que vamos a señalar desde el PRI. Porque no se vale violentar la ley para participar en las elecciones. Se tiene que hacer de manera ordenada y cumpliendo estrictamente la ley. Segundo lugar, el PRI participará de manera amplia, plural, abierta a los ciudadanos para poder convocar a las mejores causas en Coahuila. Y en ese sentido tendremos un partido de puertas abiertas a la sociedad. Y vamos a hacer análisis críticos, autocríticos, pero sobre todo vamos a hacer análisis propositivos para lograr mejores condiciones de vida en Coahuila, mejores elementos de desarrollo económico, político, social y cultural que permitan que las mujeres y los hombres en todo el estado de Coahuila escriban su propia historia de éxito. Vamos a participar con fortaleza, vamos a ganar y vamos a invitar a toda la ciudadanía a participar de manera pacífica y plural en las elecciones. Vamos por el carro completo. Los PRIistas tenemos fortaleza. He recorrido ya cerca de 22 entidades federativas en los pasados 60 días, en los primeros 60 días como presidente nacional del PRI. He encontrado muchos espacios de entusiasmo, análisis críticos, autocríticos y propositivos. En el PRI tenemos historias de éxito. Hemos ganado elecciones en contextos muy adversos como fue este año en Sinaloa o en Oaxaca, donde recuperamos la confianza de la mayoría, aun cuando éramos un partido de oposición a nivel estatal. En otros lados también hemos ganado las elecciones ratificando la confianza mayoritaria, como en el caso de Zacatecas o Hidalgo o Tlaxcala o dos veces en Colín. También estamos recorriendo el país para aprender las lecciones que nos mandan los ciudadanos en los estados donde no fuimos favorecidos con la mayoría de los votos. Pero ahí también estamos aprendiendo que podemos hacer las cosas, que nos debemos de acercar mejor a la ciudadanía, que debemos de encabezar el combate a la corrupción y a la impunidad, que debemos de ser muy claros y muy puntuales, que estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Por esa razón vamos a convocar a todos los coahuilenses a participar de manera muy abierta en el proceso de 2017 y en ese sentido estamos confiados que nuestras candidatas y candidatos podrán ofrecer las mejores condiciones para el futuro de Coahuila. México tiene que cambiar y los peristas estamos abiertos al análisis crítico, autocrítico y propositivo. Estamos recorriendo el país precisamente para conocer las propuestas de cambio y transformación. Vamos a seguir apoyando las políticas del presidente. Vamos también a hacer un alto en el camino y revisar qué cosas debemos de hacer mejor. Vamos a ratificar nuestro compromiso con todas las mexicanas y los mexicanos para seguir construyendo historias de desarrollo económico, social y cultural y para invitar a los jóvenes a que participen ampliamente en la construcción de un México mejor. Vamos a comprometernos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. En suma, vamos a contribuir al desarrollo de todos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Coahuila con miras a las elecciones muy importantes del 2017. Muchas gracias.